Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Teresa, Isabel, por permitirme inaugurar hoy este acto que tiene mucho, mucho que ver con lo que nosotros hacemos. La verdad es que has dicho algunas cosas que son muy importantes y que además tienen mucho que ver con nuestra actividad. Dices, una frase que me ha gustado mucho, la reputación es nuestro capital. Bueno, yo pertenezco a un banco en bancarrota. Si hay algo que esté en bancarrota es la reputación de la actividad política. Y luego esa intención de acabar con la bipolaridad, con los bandos, con lo público, con lo privado, con hacerse un hueco en el centro de la actividad. Os auguro días difíciles, porque no hay nada más complicado que estar en el centro. Puedo daros fe de ello. Bueno, yo creo que el lema está muy bien traído. El lema de transparencia, reputación e impacto social. No existe ninguna de las tres cosas por separado. No existe la reputación sin la transparencia. No existe el impacto social sin la reputación. No se puede pretender tener impacto social si no se tiene reputación. Es difícil tener reputación si no se es transparente. Nosotros, esto lo hemos entendido bien, lo hemos entendido bien desde que entramos en el Gobierno y creamos esta consejería, que se llamaba Transparencia, tiene el nombre más largo del mundo, porque es Transparencia, Relaciones Exteriores, Ordenación del Territorio y de las Altas Torres. Es un nombre que cada vez que lo decimos es tan largo que da un poco como de robor. Pero la gente no entendía muy bien en qué consistía esto de la transparencia. Y yo creo que la pandemia nos dio la opción de explicarlo. ¿En qué consiste la transparencia? En ser creíble. Básicamente, esto es lo más importante del asunto. Cuando empezó la pandemia, nosotros sabíamos que teníamos muy pocas armas, pero que solo teníamos un arma esencial, que es que la comunidad, los ciudadanos, nos creyeran. Porque si no nos creían, no nos iban a hacer caso. Y en una epidemia como esta, lo único que tienes es que te hagan caso. Si no te hacen caso, no tienes vacuna, no tienes tratamiento, no tienes más armas que decirle a la gente que quedes en casa, haga esto, lávese las manos, haga las pocas medidas que podíamos tener, dependían de que la gente nos creyese. Por eso decidimos desde el primer instante abrir el portal de transparencia, que causó un impacto nacional. Es decir, que es probablemente el proyecto de políticas públicas más premiado, más reconocido que ha tenido la Junta de Castilla y León. Hemos recibido premios nacionales e internacionales. Y la verdad no lo hicimos con esta intención. Lo hicimos con la intención tan sencilla de que la gente supiera que era lo que estaba pasando, que supiera que no les estábamos mintiendo y que fuera consciente de la gravedad de la situación. Eso nos permitió generar toda una política de transparencia, de los datos, de la mortalidad, de la situación de nuestros hospitales, de nuestros recursos, incluso de cómo tomábamos las decisiones, de los informes, de los comités de expertos. Entonces, todas esas cosas que en otros sitios no han existido y que han dañado tanto a la política y a la política sanitaria en este momento. Nosotros creíamos que esto era esencial y, de hecho, se demostró esencial. Mucha gente todavía se sorprende cuando viene a la comunidad y se baja del tren y mucha gente le dice Esteban, aquí todo el mundo lleva mascarilla, aquí todo el mundo hace… ¿Por qué? Porque la gente simplemente confía en que le decimos la verdad, confía en que lo que decimos es lo cierto. Y eso es tan importante en política que para nosotros uno de los objetivos fundamentales en la consejería era crear una nueva ley de transparencia. Porque pensábamos que esta es probablemente una de las revoluciones más importantes si uno quiere regenerar la vida política en que estaban pendientes. Yo me he cansado de explicarlo muchas veces durante estos dos años en el Congreso y en las declaraciones públicas. La regeneración no consiste en quitar a los malos y poner a los buenos. En política esto de los bandos siempre ha sido así. El día que yo venga como yo soy bueno, las cosas van a ir bien. Y quien te dice esto habitualmente o se engaña a sí mismo o trata de engañar. Nosotros no somos los buenos, no hay un partido de los buenos. Hay propuestas, hay propuestas de reforma. Y una muy importante es la ley de transparencia en cuyo proyecto se ha aprobado, como tú has dicho, este pasado jueves. Y he de deciros que, supongo que muchos lo sabréis, pero para los que no sepáis, va a afectaros el funcionamiento de las fundaciones de manera decisiva en nuestra comunidad. Porque todas ellas van a estar afectadas por la aplicación de la ley. Todas las fundaciones, entidades públicas, sindicatos, partidos, asociaciones, empresas que reciban más de 50.000 euros. O todas aquellas que reciban más de 5.000 y la aportación pública suponga el 40% de su presupuesto. Esto, como es fácil de prever, va a afectar a gran parte de las fundaciones, de todas las fundaciones. Y es verdad, y tú lo has dicho muy bien, no consiste solamente en la transparencia, en conocer las cuentas. Ni siquiera es importante, pero no es lo más importante para nosotros la transparencia. Y esto hemos tratado de explicarlo. No es un control de legalidad solamente. Es decir, que cuando la gente habla de, bueno, la evaluación de la política pública, es si lo que hemos gastado, si tengo la factura o no, si está todo, si suma. Esto no es la transparencia, ni es la evaluación de las políticas públicas. Esto es otro asunto. Este asunto es conocer la organización, los informes, las agendas, cómo se eligen los cargos. Entonces, con quién te reúnes, cuándo te reúnes, por qué te reúnes, todo eso es la transparencia. La transparencia se basa en un principio que es, yo siempre lo digo, es que cuanto más te miro, mejor te portas. Esto es una cosa muy importante en política. Uno tiene que estar, sentirse en una pecera. Y eso evita muchas malas prácticas. La inmensa mayoría de las malas prácticas. Transparencia se consigue de varias maneras. Se consigue con la ley, se consigue a veces también con gobiernos como el nuestro. No hay mejor manera de no cometer errores que convivir con un señor que no te va a tapar. Cuando tienes los socios en un gobierno, un buen gobierno de coalición, no se pone zancadillas, no se mete en el dedo, en el ojo, pero no se tapa. El que tropieza lo paga. Y es un ejercicio de competencia continua y de transparencia continua. Y eso hace que las cosas funcionen mejor. La ley que vamos a aprobar, que esperamos aprobar en este periodo de sesiones, es una ley ambiciosa. Es probablemente una de las leyes más ambiciosas de segunda generación de transparencia. Porque además va a hacer una cosa, ya menos locos, que es que tiene poder sancionador. No existe la ley si no existe el poder coercitivo. Tenemos unas leyes de transparencia a nivel estatal prácticamente sin poder coercitivo, que le permite al gobierno saltarse más del 20% de las recomendaciones del comisionado de transparencia. Tenemos en este momento algunas situaciones que se publican a diario verdaderamente sorprendentes. A mí me dice, tengo una ley de transparencia, esto me obliga a hacer unas cosas y no las hago, ¿qué pasa? Nada. Pues entonces, cuando ocurre esto con las leyes, habitualmente lo que ocurre es que las leyes se incumplen. No existe la ley si no existe el poder sancionador. Y esta ley va a tener dos aspectos positivos a ese respecto, que es que van a instaurar lo que se llaman las multas coercitivas. Es decir, cuando un señor no cumple las obligaciones de transparencia, cuando el comisionado de transparencia le diga, oiga, usted tiene que publicar esto, pues los primeros 15 días se le pondrá una multa de 1.000 euros, los segundos 15 días se le pondrá una de 2.000, y los terceros 15 días de 3.000, y así sucesivamente, sin subir de 3.000, hasta que se lleve a efecto la comunicación que sea necesaria. Y, por otra parte, también se podrá sancionar a cargos públicos y a miembros de la Administración Pública, si no cumplen con sus actividades. Tiene un amplio catálogo de materias de publicidad activa, de qué es lo que se tiene que publicar, y luego tiene un tratamiento muy novedoso también de cómo se manejan las solicitudes de acceso a la información. ¿Qué es esto de las solicitudes de acceso a la información? Bueno, cuando un señor se dirige a una Administración Pública, a una Fundación o a quien sea, a pedir una información a la que tiene derecho. Nosotros cambiamos algunos requisitos cuando entramos en la consejería. El primero es que quitamos todas las trabas que suponían, por ejemplo, el DNI electrónico, la firma electrónica, todas estas cosas que se ponen para ver si consigues desanimar a la gente en las peticiones de acceso a la información. El cambio ha sido tan importante como que hemos multiplicado por diez las peticiones de acceso a la información, por diez. ¿Qué supone eso? Supone que nuestra Administración, que la Administración está obligada a responder a las preguntas de los ciudadanos sobre su funcionamiento y de los medios de comunicación. Y eso supone que tienes un entorno de medios de comunicación mejor informado, más libre, más transparente y, por tanto, más exigente. Y que te obliga a que tus resultados, tus maneras de actuar sean mejores, porque tienes que ser capaz de explicarlo en cada momento. Eso, además, lo unes a un reparto de la publicidad institucional que también se ha hecho transparente. Toda la comunidad sabe cuánto se dedica a cada medio de información de la comunidad desde la Administración autonómica y que, además, ese reparto se hace por criterios de difusión. Consigues una cosa maravillosa, que es tener los medios de comunicación que acceden a la información con muchísima más facilidad y que, además, no van a haber condicionado su acceso a las campañas publicitarias de la Administración por cómo le traten a uno. Con lo cual, consigues tener una prensa más libre, que es una cosa maravillosa, que consigues tener una Administración autonómica a la que le da de bofetadas todos los medios de comunicación de la comunidad sin que pase nada. Esto es una cosa novedosa, que es lo que consigue, en realidad, es que nuestras políticas públicas sean mejores, que es de lo que se trata. Por eso, esta comunidad ha conseguido colocarse en los primeros puestos en los rankings de transparencia informativa. Y por eso esperamos que esta ley nos ayude a todos, a las entidades públicas, a las fundaciones, a las entidades en ánimo de lucro y también a nuestras empresas a funcionar mejor. Porque, en realidad, el objetivo de la ley de transparencia y el objetivo de nuestras políticas no es el puritanismo. Nosotros no tenemos como objetivo, si acaso secundario, que la gente sea buena, beatífica y no cometa delitos o no sea malvada o malintencionada. Nuestro objetivo es que la Administración pública, que el dinero público, funcione lo mejor posible, rinda el mejor resultado posible para que la comunidad crezca y sea una comunidad más próspera. Y eso, que parece que la prosperidad y la transparencia no tuvieran nada que ver, es una de las cosas más estudiadas en política en el mundo. Hay un libro muy famoso que se llama «Por qué fracasan las naciones» de Robinson y Acemoglu, si no recuerdo mal, que acaba concluyendo después de unos cuantos centenares de páginas que, en realidad, los países solo necesitan dos cosas para ser prósperos, que es buena educación e instituciones limpias. Es lo único necesario. Si tú comparas los países en el mundo que se le dan estas dos circunstancias, de Singapur a los países escandinavos, son las cosas que tienen en común. No son recursos naturales, no son estructuras concretas, sino simplemente estas dos cosas. Por eso es importante conseguir que las políticas de transparencia se hagan presentes en nuestra comunidad y en nuestro país. Y por eso es importante que la política, una de las cosas a las que se dedique, es a conseguir esas instituciones limpias y esa regeneración. Y eso se consigue con normas como las que nosotros proponemos. No se consigue votando a unos señores beatíficos o buenísimos que van a acabar con unos señores malísimos. Se consigue teniendo normas que obliguen a las administraciones públicas, que obliguen a las entidades, que obliguen a los sindicatos, que obliguen a las fundaciones, a ser cada día más escrupulosos, más abiertos y más transparentes. Por eso yo no podía perderme la ocasión de dar este pequeño sermón, que se me ha ido más largo de lo que yo esperaba. Y por eso y por agradeceros el trabajo. Aquí hay mucha gente que dedica su esfuerzo al bienestar de la comunidad, al bienestar cultural, económico, social, mental de la comunidad. Mucha gente que no está efectivamente ni en lo público ni en lo privado. Yo no me gusta cuando se dice que son entidades sin ánimo de lucro, porque yo esto del lucro no es… Lo que a uno le hace rico en la vida no es solamente el dinero, ni mucho menos el dinero. Se hace mucho más rico en la vida ser útil a los demás, ser capaz de transformar tu sociedad, ser capaz de ser reconocido también como alguien que transforma su sociedad y que busca el bien de los suyos. Eso es lo que verdaderamente nos hace rico. Por tanto, si hay alguien que tiene ánimo de lucro, probablemente sois vosotros. De ese lucro bien entendido, el lucro de ser capaz de cambiar la suerte de los tuyos. Y esto es un poco lo que les quería decir a esta temprana hora de la mañana. Esto, agradeceros el trabajo, agradeceros la oportunidad y que las jornadas sean provechosas. Luego, como yo soy dos cosas a la vez, que soy médico y político y son los dos tipos que hacen las visitas más cortas, pues me tendré que ir porque tengo en todas las cosas que ir a otro sitio a dar otro sermón sobre otro asunto. Así que muchísimas gracias, espero que las jornadas sean provechosas y que disfrutéis de ellas. Gracias.